En los municipios de Las Habanas, San Lucas y Somoto, se realizó el lanzamiento de la campaña de prevención y control de incendios forestales y quemas agrícolas, organizados por los Comupred de cada municipio y la participación de los gabinetes de la familia, comunidad y vida, uniendo esfuerzos para lograr el objetivo. Gracias a Dios no hemos tenido ningún solo incendio forestal en este inicio de este año y que vamos a terminar el segundo mes de verano. Ojalá Dios quiera que no tengamos incendios indiscriminados en nuestro municipio, porque sería lamentable después de que continuemos con esa rutina. Primeramente, verdad, soy joven y puedo luchar contra cualquier incendio que sea provocado por la humanidad y tenemos que proteger nuestra flor y fauna de nuestro municipio, que es lo único que tenemos. En lo que va del año, en el departamento de Madrid no se registran quemas ni incendios forestales, pues las instituciones estatales alertan a las personas que ocasionen incendios o quemas agrícolas que serán procesadas legalmente. Prácticamente nosotros miramos que aquí la vegetación es poca, la que nos queda ya, aquí miramos que los inviernos son irregulares, producto de esto, de lo que hemos hecho nosotros que le conocemos como cambio climático, que el cambio climático no es más que todo lo que nosotros como hombre hemos provocado en la naturaleza, con el despale. En el 2013 se nos presentaron diferentes incendios forestales en muchos lugares, se pusieron sanciones administrativas y se dio lugar a esto tramitada por la PGR, que es a quien le corresponde, y decirles que se trabajó en andar apagando fuego, como decimos nosotros, y se hizo una gran inversión. En el 2013 el gobierno municipal de Somoto invirtió un poco más de 200 mil córdobas para controlar incendios forestales y quemas de maleza. En Crónica TN8, desde el departamento de Madrid, les informó Erick Barrantes.